Tengo calor, me está matando rudo Tengo calor, mucho calor Mi perro se ha derretido en el salón En el salón Tengo calor, mi madre ya no aguanta Tengo calor, estoy sudando tanto Que mi casa se ha convertido en una fuente De vapor Dame un ventilador, dame un bañador Dame una piscinita Que estoy ardiendo en el amor Tengo calor, se ha roto mi nevera Tengo calor, adiós a mi ensalada Tengo calor, mi novia se ha quemado en el balcón Tengo calor, el aire es techo, polvo Tengo calor, mi hermano no funciona Tengo calor, calor, mucho calor Y dame un ventilador, dame un bañador Dame una piscinita, que estoy ardiendo En el llamar Y dame un ventilador, dame un bañador Dame una piscinita, que estoy ardiendo En el llamar Dame una piscinita, que estoy ardiendo Dame una piscinita, que estoy ardiendo